... ...enlazada con la conmemoración del 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Es que la agrupación del Partido Socialista de Linares tiene que hacer mención a esta fecha, porque es una fecha señalada, una fecha importante, en la que impulsa, visualiza y conciencia de los derechos sobre las personas LGTBI. Y es que históricamente, y ahora más que nunca, el colectivo LGTBI demanda ese apoyo, esa conexión también con el resto de la sociedad, pues para eso, para vivir sin miedos, para vivir sin ataduras, sin restricciones, en libertad y en igualdad para todos. Una demanda social que, por supuesto, el Partido Socialista defiende y apoya, estemos o no dentro de las Administraciones. De hecho, mientras hemos estado en nuestro ayuntamiento de Linares, hemos hecho diferentes actuaciones que se han venido desarrollando durante varios meses, con campañas de sensibilización en feria, campañas también que se han hecho a través de educación y de cultura con menores, con jóvenes y con adultos, y, por supuesto, con jornadas que se ha trabajado y se ha hablado de la diversidad sexual. Todo ello, por supuesto, consensuado y trabajado con los tres colectivos, con las tres entidades que trabajan prácticamente a diario, que hacen un trabajo brutal con el colectivo LGTBI en nuestra ciudad, como es Arcoíris y Linares Diversos, y todo es transformando. Para nuestro partido, por supuesto, es un orgullo saber que somos un instrumento más, una pieza más de ese puzzle que puede conseguir que nuestro mundo sea más justo, más igualitario para todos, porque creemos en una sociedad abierta, plural, diversa e igualitaria. A pesar de todo el avance conseguido el Partido Socialista, vamos a seguir apoyando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir consiguiendo que los logros se sigan manteniendo y los que quedan por conseguir vamos a seguir trabajando para que así sean y para que esos derechos y esas igualdades lleguen a las personas LGTBI. Porque todos los partidos no son así, porque los partidos de derecha y de ultraderecha, al contrario, propician restricciones para propiciar que los derechos y la libertad de nuestro país queden en el aire, atadas y, como históricamente, han venido viviendo. Un país diverso. Debemos defender una sociedad libre de discriminaciones. Por ello, del Partido Socialista nos unimos como cada año a la reivindicación de una España abierta, plural y diversa, orgullosa de su ciudadanía, independientemente de su orientación, su identidad o su expresión de género, porque Linares debe ser diversa. Por ello, en estos días hacemos mención desde el Partido Socialista más que nunca al apoyo, al respaldo, al derecho, a la libertad de expresión a todo el colectivo LGTBI. Debemos defender por los derechos de todas las personas, de todos los colectivos minoritarios, que siempre necesitan un altavoz para poder defender sus derechos. Evidentemente, en estos días, en este 28 de junio, que este año más que nunca es también una fecha clave y reivindicativa para defender los derechos del colectivo LGTBI, por supuesto que al Partido Socialista tenemos que alzar nuestra voz, nuestro altavoz y utilizar nuestro altavoz para todas esas voces silenciadas que no tienen espacio donde defender sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Y, por supuesto, que tenemos que hacerlo, independientemente de la orientación, de la expresión de género y la identidad sexual que cada uno tenga. Uno está en cada partido político porque se identifica con la ideología que él mismo tiene. De hecho, yo personalmente estoy en el Partido Socialista por eso, porque defiende, porque apuesta por los derechos y la libertad de todos los ciudadanos. Cada uno está en los espacios donde se identifican. Por supuesto, en el Partido Socialista somos muy conscientes del peligro que corren ahora los derechos de gran parte de nuestra ciudadanía. Por eso el trabajo constante, da igual desde las administraciones que estemos, da igual si gobernamos o no. Nuestra ideología, nuestro trabajo constante, va a estar siempre por mantener los derechos que ya se han conseguido y por seguir luchando y seguir consiguiendo esos derechos como ciudadanos y ciudadanas, que no tienen que venir ligados en cualquier caso ni a nuestra identidad, ni a nuestra orientación, ni a nuestra expresión de género. Gracias por ver el video.